¿A dónde vamos? Hoy, en el club de verano, nos vamos a Salta. Hoy nos vamos de viaje a Salta al Museo Histórico del Norte. Hola, mi nombre es Luna, tengo 11 años. Hola, me llamo Gastón, vivo en Salta y tengo 12 años. Hola, me llamo Jazmín, tengo 12 años. Hola, me llamo Juan, tengo 14 años y vivo en Salta. Para mí, Salta es hermoso, colorido, con muchos pájaros, animales. Lo que más me gusta de Salta son sus paisajes y el cielo en la tarde, cuando se esconde el sol y cuando amanece. Yo le aconsejaría que si viene en vacaciones o en verano, que venga con ropa muy corta porque hace mucho calor. Cuando vengas a Salta, tenés que venir a visitar el Cabildo, que es uno de los pocos originales que hay en Argentina. Si venís al Museo Histórico, tenés que sacarte una foto en la recoba. También les aconsejaría que vengan a la peña y a los bailes, que se sumen a bailar. Una de las cosas que te recomiendo cuando vengas a Salta es tener el pañuelo listo para poder bailar con tu pareja y poder divertirte. Ranking de datos curiosos. ¿Sabías que Salta es el único lugar en el país que tiene una recoba que da toda la vuelta a la plaza? ¿Sabías que Belgrano vivió acá y fue jefe del ejército? ¿Sabías que en Salta hay muchos niños que se dedican a la música y a la danza? ¿Sabías que en Salta uno de los bailes que se baila más en los carnavales son las ambas carperas? ¡Suscríbete al canal!